Hola, esto es La Historia y su Música Un programa que recorre la historia argentina y la música que sonaba en los distintos periodos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las invasiones inglesas y de cómo nació la llama de nuestra identidad nacional. También vamos a hablar de curiosidades, como por ejemplo que Belgrano y Beethoven nacieron el mismo año. Y no solo comparten eso, también hay difíciles. Hay médicos que creen que esta enfermedad a Beethoven le provocó la sordera. ¿Y qué tiene que ver Beethoven con la Argentina? En principio no mucho, pero sí alguien a quien él admiraba enormemente, Napoleón Bonaparte. El Beto lo admiraba tanto que le dedicó su sinfonía número 3. Escuchemos. Cuando en 1804 Beethoven se entera que Napoleón se autoproclamó emperador, lo siente como una traición. Siente que es un acto de tiranía y entonces borra el nombre de Bonaparte de la partitura con tanta fuerza que rompe el lápiz. A partir de ese momento la obra pasaría llamarse la heroica. Un año más tarde es la batalla de Trafalgar que enfrenta a Gran Bretaña contra Francia y su aliado España. La batalla la gana Gran Bretaña y obtiene así el control de los mares. Por supuesto que Napoleón no se iba a quedar de brazos cruzados. Lo que hace es bloquear comercialmente en todo el territorio europeo a los ingleses. De esta manera Gran Bretaña queda imposibilitado de vender sus mercancías en Europa y se ve obligado a buscar nuevos mercados. Así es como llegan al sur de África donde comerciando se enteran que en Buenos Aires hay un descontento muy grande hacia el amo español que tiene monopolizado el comercio de la zona. También toman conocimiento de que en esta ciudad tan lejana hay un suculento tesoro. Entonces en 1806 el general Berfo zarpa con una partida de aproximadamente 1500 hombres hacia Buenos Aires. Al llegar se dan cuenta que el tesoro ya no estaba. El cobarde Virrey Sobremontes había escapado llevándose todo lo que había en las arcas del Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata no era tan solo nuestra Argentina, también representaba al territorio de Bolivia y también de Paraguay y también de Uruguay y también algunas partes de Brasil y de Chile. O sea que no solo nos chorearon la guita a nosotres, sino a toda nuestra vecindad. Para colmo el Virrey es alcanzado en su camino a Córdoba y los ingleses se hacen del tesoro. Podría tranquilamente este tipo de música haber sido elegida por los usurpadores para festejar su nueva conquista. Cosas que no sabemos, pero nos atrevemos a intuir. Así, durante 46 días, flameó la bandera inglesa en nuestro territorio. Entre las familias pudientes, los invasores fueron bien recibidos, dando inicio a la tradición de las clases altas de siempre preferir lo de afuera. Algunos independentistas consideraban que aliarse con los ingleses ser una buena estrategia para librarse de la corona española. Mientras que otro grupo más prototrosco anarcoindependentista no aceptaba hacer ninguna alianza y creía que la independencia total era el único camino. Pero el descontento y la bronca del pueblo pronto se transformaron en actos heroicos. Ahora vamos a hablar de algunos de los héroes y heroínas que los realizaron. Empezando por Santiago Liniers, era un francés que vino a poner una fábrica de cubos de carnes yeh. Él logró mucha adhesión para su plan, todo el pueblo con él se fue a luchar. Y así, y así, y así, y así, los ingleses se tuvieron que marchar. Para vos, para vos, Beresford, se acabó tu gobierno, sí señor. El pueblo veía en el Virrey Sobremonte a un cobarde que se marchó cuando las papas quemaban. Esto hizo que Santiago Liniers sea nombrado en un cabildo abierto como el nuevo Virrey del Río de la Plata. Lo cual marcaba todo un hito, porque hasta ese entonces los virreyes eran designados directamente por la corona española. Santiago Liniers era un francés que vino a poner una fábrica de cubos de carnes yeh. Y terminó siendo virrey. Más adelante, Liniers se convertiría en alguien muy corrupto. Y siempre se mantuvo leal a la causa realista, o sea, a los españoles. Y el futuro sería fusilado por el primo de Belgrano, nuestro querido Juan José Castelli. La verdad es que hubo un sinfín de héroes y heroínas que lucharon para repeler al enemigo durante esta primera invasión. Como por ejemplo, Manuela Pedraza, la tucumana. Mientras ella ayudaba a su marido cargando su fusil, este fue asesinado por un soldado inglés. Manuela tomó el fusil de su marido y mató a su victimario. No conforme con esto empezó a seguir al pelotón y se tomó la vida de otro soldado del cual robó su fusil para entregárselo como trofeo a Liniers. Pero a ella no le hago una canción, porque ya se le hicieron Félix Luna y Ariel Ramírez. El tema se llama Manuela la Tucumana, lo popularizó Mercedes Sosa y para cantarlo hoy tenemos una invitada de lujo. Con ustedes, Sofía Viola. No duerme Buenos Aires, las mechas arden, las mechas arden. Cuarenta mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas. Perió Doña Manuela la Tucumana, la Tucumana. Este triunfo ganaron nuestras mujeres, nuestras mujeres. Para 1806 lo que sabemos es que eran populares los cantos religiosos como las aetas, saetas que los jesuitas enseñaban a nuestros criollos e indígenas. Son una persona a la que no le gusta demasiado la religión, pero no puedo dejar de señalar que los jesuitas fueron indispensables para el progreso cultural de América. Tal vez por eso Carlos III los prohibió. El Papa Francisco es jesuita. La fusión de culturas que se dio particularmente entre los conquistadores que venían de Europa, los nativos de América y las personas esclavizadas del África, fomentó la aparición de nuevos estilos. Como por ejemplo, la cueca en el Alto Perú. O la baguala en el noroeste argentino. Justamente durante las invasiones inglesas aparece el primer payador del que se tenga registro. El soldado Simón Méndez, apodado Huasquita. Sí, sí, no se rían. La payada, que en su origen era una forma de canto en ritmo improvisada acompañada de una guitarra, se iría con el tiempo transformando en un precedente de las batallas de gallo, con lo que se llamaría contrapunto. Una improvisación en octosílabos entre dos gauchos que se iban respondiendo. Las payadas podían ponerse mucho más picantes. Esta es así, inocente, porque este es un programa para toda la familia. Mucho más adelante, el gran Gabino Ezeiza incorporaría el ritmo de Milonga. Ya lo veremos en detalle cuando llegue su momento. Pero ahora volvamos a las invasiones inglesas. Cuando en 1806 la invasión fue vencida, fue apresado, fue trasladado por muchos lugares y parece ser que ahí se cruzó con quien sería el que comande la próxima invasión inglesa. En esa reunión, le habría facilitado información para que este nuevo intento no falle. Con esta data se fue a preparar la siguiente invasión. Juntó una cantidad de hombres mucho más grande que la anterior vez. Más de 10.000. En 1807 volvieron los ingleses a intentar hacerse de Buenos Aires. ¡Segunda invasión! Pero esta vez los ingleses llegaron por Montevideo, que en ese momento funcionaba como el atalaya virreinal. Y mientras tomaban el mando de la ciudad, levantaron el avispero en Buenos Aires, donde la resistencia se preparó mucho más que el año anterior. Y si hablamos de defender la ciudad, hablemos de otra heroína, de Martina Céspedes. Ella tenía una pulpería en el barrio de San Telmo y a los ingleses embriagaba y los entregaba para que se pudran en prisión. ¡Salvo a uno que se lo guardó para que se casara con su hija! Acá es cuando el pueblo realmente se unió luchando encarnizadamente y tirando piedras y agua hirviendo desde los balcones. Sí, ya sé que estás esperando que te diga que les tiraron aceite, pero en ese momento era un bien de lujo y no lo iban a andar gastando en hacer milanesas de invasores. Y tampoco hizo falta, porque con lo que tenían lograron abatir al enemigo, que se encontró un panorama completamente distinto al que esperaba al darse cuenta de que... El pueblo unido jamás será vencido. También es cierto que Martín de Alzaga y Liniers armaron un ejército gigante y junto al pueblo se llevaron a los ingleses por delante. ¡Argentina 2, Inglaterra 0! Todo bien capo, pero Argentina no existía. Esto era el virreinato del Río de la Plata. Si bien aún la independencia estaba lejos de ser una realidad, la victoria frente a los ingleses en estas invasiones generó una identidad nacional que no tendría freno. Lamentablemente, tenemos la costumbre de que nuestros héroes y heroínas siempre terminen en la pobreza o exiliados. Es el caso de Manuela Pedraza, es el caso de Belgrano, el caso de Castelli. Así que me alegra poder hablar de ellos en 2021 para poder honrar, aunque sea, un poco su memoria. ¡Buenas a los que ya nos conocen! Gracias Eterna por estar ahí nuevamente. Y a los que ven este material por primera vez, les cuento que es parte de una serie que realizamos durante el 2021 y que vamos a estar subiendo en estos meses completa, corregida y mejorada a nuestras nuevas redes. También vamos a subir capítulos estreno en distintos formatos y muchas sorpresas más. Todo 100% gratuito, pero para que eso sea así necesitamos de su ayuda, de sus comentarios, sus me gustas y sus aportes. ¿Cómo aportan? Lo más fácil del mundo. Entran a lahistoriaysumusica.com.ar y ahí eligen entre una suscripción mensual o un aporte único. El monto lo deciden ustedes. Nada es poco, nunca es mucho. Nos vemos pronto con más novedades. ¡Chau! La historia y su música. Yo soy Minco, espero que la hayan pasado bien y nos vemos la próxima donde vamos a hablar de la Revolución de Mayo.